Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. Mi gente de Sapsgrupero, bueno seguimos aquí desde Tehuacán, Puebla y que gran sabor de boca nos acabamos de llevar con... ¡Caño Ventura, la sonora! Y de verdad una gran agrupación, no le pide nada a las mejores sonoras, ¿cómo están? Pues muy contentos, muy alegres y muy emocionados por esta magnífica invitación a través de la mejor 100.7, la mejor posada. Muy contentos, muy felices por acá echando toda la carne al asador. Mi nombre es Alejandro Ruiz, voz y líder de Cali Ventura, la sonora. Y vemos que tiene hasta niños aquí tocando, ¿es familia o cómo está el asunto? Así es, pura familia, ya pues enseñándole el camino de la música, el camino de la música tropical que le traemos Cali Ventura, la sonora. Y como les decía, un gran sabor de boca, ¿no? Un gran recibimiento por parte del público. Híjoles, pues sí, pues sí, acá estamos echándole todos los kilos y la gente que nos contagia también así cantando la música de Cali Ventura, bailando la música de Cali Ventura. Un gran cierre de año para la agrupación. Así es, y qué mejor con la respuesta de la gente, toda esa gente que disfrutó nuestra música. Nosotros siempre hemos dicho que la música es para la gente y la gente lo acepta y para nosotros es una gran satisfacción. ¿Planes, proyectos para el próximo año? Pues sí, ya viene el próximo disco de Cali Ventura y en el 2009 estaremos cumpliendo 20 años como Cali Ventura, la sonora. ¿Alguna celebración en especial para estos 20 años? Claro que sí, es una supercita que tenemos guardada. Los medios de comunicación los vamos a invitar para que nos acompañen y pues celebremos juntos el 20 aniversario de Cali Ventura, la sonora. Correcto, pues ahí está mi gente de Saps Grupero, vamos a estar bien al pendiente de estos 20 años. Nosotros seguimos aquí en Tehuacán, Puebla, en la posada La Mejor 107. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.